La Santera, la Sacerdotisa, es una chica loca, loca como una maldita cabra. De pequeña era una niña buena, católica, hasta que se topó con la Santa Muerte, con la flaquita, y se entregó a ella. Si el cardenal representa el lado caritativo de la Santa Muerte, la Santera es el hedonismo siniestro, la versión retorcida de la santa que tiene el cártel. El sueño sabe reconocer un éxito en ventas cuando lo ve, por eso la acogió en su discográfica. Si es bueno para la Santa Muerte, es bueno para Santa Blanca. Incluso le erigió un santuario en lo más profundo de Espíritu Santo. La Santera garantiza la lealtad de los miembros del cártel. Mientras más demuestren su valía, más cerca estarán de la Santa Muerte. ¿Quieres que la Santa Muerte te proteja de un balazo? Pues introduce 200 kilos de contrabando. ¿Quieres ser bendecido con riquezas? Recluta cinco de tus primos para Santa Blanca. ¿Quieres ir al cielo? Mata diez enemigos. Es como una clasificación de escoria. Cuanto más hagas por el cártel, más hará por ti la Santa Muerte. Una recompensa para los devotos. Y créanme cuando les digo que la Santera es una ferviente devota. La Santera es una ferviente devota. Veo un enemigo. Voy a abrir el fuego. No nos molesta más. ¡Puestra madre! ¡Eliminen luz! ¡Cubre, triviosa! Voy para allá, aguanta un poco. Objetivo, abatida. ¿Por qué tardaste? ¡Aquí para acá! Conseguí un mapa con la ubicación de una especie de barraca improvisada en la selva. Parece que el destacamento de sicarios de la Santera vive ahí. El cártel premiará con una distinción a un matón. Está marcada la ubicación de la medalla. Les pedí a los rebeldes que los distraigan. Todas las alarmas desactivadas. No llegarán refuerzos por el aire. Le pedí fuego de mortero a Pat Katari. Vamos bajo el fuego de armas enemigas y no sabemos cuántos son. Ya vienen en cabino tropas de afuentes. ¡Aquí para allá! ¡Aquí para allá! ¡Marco tirador, abajo! Granada. ¡Coman mierda, culeros! ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Aquí para allá! ¡Aquí para allá! Les pido a los rebeldes que llamen su atención Ah, esto me viene bien Ah, esto me viene bien Ah, esto me viene bien ¡Helicóptero abatido! Destruyan los escondites del oro que dedique el cártel al culto de Espíritu Santo Seguro que esto pone a prueba la fe que tiene el sueño en la santera ¡Listos! ¡Disparen! De acuerdo Disparando al enemigo Enemigo abatido Todo bien, estamos en una distinción de Santa Blanca Los sicarios la van a extrañar Carajo, ¿oyeron ese estruendo? Vámonos antes de que nos entierren vivos Estado de la misión en Espíritu Santo El papá Zapador empezó Reventamos un escondite de oro A Holt se le rompió el corazón Más le vale superarlo pronto La ISA interceptó una llamada Santa Blanca va a mover el oro restante a un lugar seguro Debemos atacar el escondite antes de que lo hagan De acuerdo De acuerdo Juego Entendido Estos hombres quieren pelear ¡Disparen"? ¡Gracias! Te vas a correr ¡Suscríbete! 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 ¡Atacando al enemigo! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Pinche cabrón! ¡Habla, hijo de puta! Deberían pagarme más por esto, cabrón. Ok, te lo diré. Es hora de poner en práctica nuestras manos de piloto. Vi un helicóptero del cártel que debe llegarle a los rebeldes. Encontré información sobre Esteban y Barra. El enlace del cártel en el culto de la Santera. Trabajaba como profesor, pero ahora es el consejero de la Santera. Suele pronunciar discursos habitualmente por aquí. Tal vez deberíamos hacerle una visita. Gracias. 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 Gracias.